Hola a todos. Bueno, quiero agradecer a IbraCAP por la invitación a participar de este encuentro internacional. Además, también agradecer al doctor André dos Santos Silva por la invitación. Para mí será un placer poder compartir con todos ustedes información sobre los efectos de la habituación, sobre el vértigo visual y la sensibilidad del movimiento de los pacientes que nosotros habitualmente atendemos en nuestras clínicas, en nuestros consultorios. Siempre me gusta comenzar las conferencias recordando que el control postural, el equilibrio humano, digamos, se ha influenciado por tres sistemas sensoriales importantes. El sistema visual, el sistema somatosensorial o proprioceptivo y, por último, el sistema vestibular. Es importante que para mantenernos en equilibrio bípedo, estos tres sistemas funcionen correctamente. Pero no solamente es importante que individualmente funcionen, sino también que haya una integración de los tres sistemas sensoriales para tener una respuesta acorde a cada situación. Ahora, ¿qué información manejan estos sistemas? Información externa al cuerpo. Bueno, el sistema visual, digamos, maneja información sobre el ambiente, o sea, la referencia externa es el ambiente. El sistema somatosensorial es on las superficies firmes y rectas, como por ejemplo el suelo. Y el sistema vestibular va a utilizar la información de la fuerza de gravedad. La rehabilitación vestibular sabemos que es segura y que es eficaz y efectiva para el tratamiento de pacientes con desórdenes o alteraciones vestibulares. Usa mecanismos centrales de neuroplasticidad, como lo son la adaptación, la habituación y la sustitución, simplemente para ayudar a incrementar la estabilidad postural y dinámica y, obviamente, también a mejorar la interacción viso-vestibular en situaciones donde hay una información sensorial conflictiva. La compensación vestibular, digamos, se da a nivel central, desde el tronco del encéfalo hacia la corteza cerebral, bien, y lo que intenta, obviamente, es restaurar la asimetría del reflejo vestíbulo ocular y vestíbulo espinal, bien, luego de una lesión. Ahora, nosotros vamos a encarar en esta conferencia directamente en uno de los mecanismos de compensación que tienen los pacientes, que es el mecanismo de habituación. Básicamente, habituación se refiere a la reducción de los síntomas vestibulares, por ejemplo, el mareo, cuando el paciente repite un movimiento que genera mareo, por ejemplo, o una imagen o imágenes visualmente, digamos, confusas, porque el paciente, digamos, manifiesta síntomas. Entonces, si uno se repite el movimiento que marea o se expone a situaciones de conflicto visual, el paciente puede lograr, con el mecanismo de habituación, digamos, reducir los síntomas. Bien, vamos a dividir la conferencia en dos partes. Una parte que corresponde a la sensibilidad al movimiento, bien, y otra a lo que es el vértigo visual. Vamos a hacer clic en sensibilidad al movimiento y vamos a ver que son síntomas que se provocan, digamos, por el movimiento del cuerpo, o preferentemente de la cabeza del paciente. Entonces, el paciente manifiesta síntomas a través del movimiento. Ya desde hace muchos años, en la década del 40, se describe el primer programa de rehabilitación vestibular, conocido como ejercicios de Cawford and Cudsey, bien, y, digamos, posiblemente, digamos, en ese momento no se conocía, digamos, que era un plan de habituación, pero hoy, mirándolos retrospectivamente, sabemos que ese plan de rehabilitación era predominantemente de habituación, bien. Bien, años después, digamos, ya a fines de los 70, principios de los 80, Marcel Norré, médico de Bélgica y PhD, describe el primer entrenamiento de habituación vestibular, que es el VHT, que ellos lo llaman, junto con un fisioterapeuta, que es Willy de Wealth, que también es de Bélgica y que trabaja mucho con el doctor Norré, y ellos, digamos, publicaron en esa época dos artículos importantes, en capítulo 1 y en capítulo 2, sobre la fisiopatología, ¿no?, de el tratamiento del vértigo basado en la habituación, y específicamente las técnicas y los resultados de este entrenamiento. Ellos hacían maniobras provocativas y, básicamente, incluían a todos los pacientes que tenían vértigo y mareo con diferentes desordenes vestibulares. Hay que centrarse en la época que ellos están planteando este tipo de habituación. Más adelante, 10 años después, en el año 1991, Jepard y Tenian publica el MSQ, que sería el cociente de sensibilidad al movimiento. Ellos plantean 16 movimientos habituales que las personas pueden realizar en su día normal, y ellos, a cada movimiento que deben repetirse en forma rápida, le colocan, digamos, un puntaje. Tenemos la columna de intensidad, la columna de duración, y el score, que sería la suma de la intensidad más la duración. Bien, cada movimiento debe ser realizado rápidamente, y el paciente puede, en intensidad, colocar un número de 0 a 5. 0 serían no síntomas y 5 serían severos síntomas. Bien, en duración depende el tiempo que dure el síntoma que provocó el movimiento. Puede ser que corresponda 0 puntos, en caso de que el mareo duró menos de 5 segundos. Entre 5 y 10 segundos le corresponde el valor de 1 punto. Entre 11 y 30 segundos, 2 puntos. Y más de 30 segundos le corresponde 3 puntos. Si ustedes pueden observar, el máximo puntaje en intensidad sería 5, el máximo en duración sería 3, por lo cual el score, i más d, es 8. Cada uno de los movimientos debemos hacer exactamente lo mismo, y vamos a llevar un valor total del score. Ese valor total, que es la sumatoria de toda esta tercera columna, debe ser incluida dentro de una fórmula, para realmente saber el valor final del cociente esencial del movimiento. El cociente esencial del movimiento es una herramienta de evaluación confiable entre los evaluadores, y también entre diferentes sesiones donde se otomea. Y además también es una herramienta válida, tiene validez y una buena validez. Bien, puede ser usado obviamente en la clínica, en la práctica clínica como evaluación, pero también nos sirve para armar los programas de habituación, ejercicios que le vamos a indicar a los pacientes. Entonces, aquí vemos un modelo de una escala, digamos, de una utilización del cociente esencial del movimiento, y ahí vemos cómo está completo, para que ustedes tengan una idea. Bien, y el valor total de la sumatoria de toda esta columna de score, es 42 puntos. Pero ese no es el valor del cociente esencial del movimiento, eso debemos meterlo en esta fórmula. Bien, y por lo cual, quedaría de esta manera, esta fórmula y el valor final sería 20.51. O sea que el valor 42 debe ser multiplicado por la cantidad de movimientos que generaron síntomas. Los que tienen ceros de intensidad no se incluyen en la fórmula. En este caso, el paciente tiene un cociente esencial del 20.51. ¿Y qué significa esto? Bien, en el score de severidad, uno puede colocar ese 21, digamos, de 20%, o sea, 20 puntos del cociente, verificar si es leve, moderado o severo. En este caso, este paciente tiene una sensibilidad moderada al movimiento, porque está entre 11 y 30 puntos. Entre 0 y 10 es leve, y más de 31 hasta 100 es severa sensibilidad al movimiento. Bien, perfecto. Una vez que tenemos el cociente de sensibilidad completo, ya lo hicimos en evaluación, podemos hacer los programas de habituación. Básicamente elegimos más de cuatro movimientos que generan síntomas. Esos movimientos que vamos a elegir no deben ser movimientos que han generado severos síntomas, sino moderados, síntomas leves o moderados, para que el paciente pueda repetirlos en su domicilio. Se habla que el paciente tiene que repetir más o menos aproximadamente 3 o 4 veces. Algunos hablan de 2 a 3 o de 3 a 4. Eso depende de la experiencia de cada uno. Repetirlos y hacerlos por lo menos 2 veces por día, mínimo 2 veces por día. Obviamente que a medida que el paciente se sienta que esos movimientos marean menos, uno podría avanzar a hacerlos más rápidos a ese movimiento. Y además, lo que tenemos que calcular o tenemos que saber que el paciente, luego de completar el programa de habituación de los 4 o 5 movimientos que le indicamos y lo hizo todas las repeticiones, tiene que saber que los síntomas que pudieron haber quedado después del plan de ese programa no deben superar los 30 minutos de duración. Si el paciente tiene más de 30 minutos, digamos, después de los 30 minutos de haber terminado de hacer los ejercicios, sigue con síntomas que se incrementaron por el ejercicio, debemos revisar el programa de habituación y quizás disminuir la velocidad o la cantidad de ejercicios, o cambiarlos. En general, se encuentran resultados y los pacientes observan que a las 4 semanas los síntomas pudieron haber disminuido bastante. Pero a veces, digamos, hay que hacerlo por lo menos 2 meses, este plan de habituación. El paciente tiene que saber que el programa de habituación es a veces prolongado en el tiempo. Y después se puede ir disminuyendo a una vez por día hacer ese grupo de ejercicios. Ahora, tenemos que tener especial cuidado con las personas muy mayores, porque sabemos que puede coexistir lo que conocemos como hipotensión ortostática. Entonces, si nosotros al paciente lo sentamos o lo acostamos rápidamente, esto puede generar que los síntomas que provoquen sean por la hipotensión ortostática y no por el desorden vestibular. Entonces, mucho cuidado con las personas mayores. ¿Bien? Perfecto. Entonces, si el paciente no mejora con el programa de habituación y el paciente continúa con mareos en ciertos cambios de posiciones, específicamente al agacharse o al mirar para arriba, uno debiera revisar las actividades de la vida diaria. O si el paciente continúa trabajando, yendo a su trabajo, deberíamos revisar las actividades que realizan y poder modificar el área de trabajo para que no se exponga ese movimiento que podría empeorar las cosas y podría hacerlos caer a los pacientes por hacer ese movimiento. Entonces, las consideraciones a tener en cuenta en los programas de habituación es que, digamos, la habituación o el efecto de habituación está caracterizado por una disminución de la sensibilidad al movimiento y también de la duración del tiempo del síntoma. Que esto puede ocurrir tan rápido como en dos semanas, pero también puede tardar seis meses, y esto hay que saberlo. Los pacientes que no tienen síntomas, que se reproducen con el movimiento, o sea que son constantes, por ejemplo, el paciente que se levanta a la mañana y se acuesta y siempre tiene el mismo mareo, está constantemente mareado y no se modifica con los cambios de posición, no son pacientes que vayan a andar muy bien en los programas de habituación. El típico paciente que mejora con el programa de habituación es aquel que está quieto y está sin mareo o con muy poco mareo y que el movimiento es el que intensifica su mareo, ¿bien? Entonces estos son pacientes que tendríamos que ver de poder incluir en un programa de habituación. Y recuerden que el cociente sensibilidad al movimiento no es una evaluación para pacientes que sospechamos de vértigo posicional parodogístico benigno. Sabemos que esto tenemos pruebas específicas para este grupo. Bien, entonces, hemos aprendido también durante todos estos años que los programas de habituación no incorporan ejercicios que involucran hacer movimientos de cabeza con la vista fijada en un target, en un punto o en una letra, ¿bien? Por lo cual, los ejercicios de habituación no generan error retinal y esto por lo cual no van a favorecer a la adaptación del reflejo vestíbulo ocular o a disminuir la simetría del reflejo vestíbulo ocular. Por lo cual, Sturm hizo un estudio, digamos, ensayo clínico randomizado y controlado donde se compara los ejercicios de habituación versus los ejercicios de estabilización de la mirada y, obviamente, la ganancia del BOR mejoró mucho más en aquellos que estaban en el grupo de estabilización de la mirada. Por eso, es importante que los pacientes vestibulares no deben ser tratados específicamente solos con ejercicio de habituación, sino también incorporar otros ejercicios como los ejercicios de adaptación o, en caso que sea necesario, depende del desorden, los ejercicios de sustitución también. En este caso, por ejemplo, nosotros observamos que esta paciente está haciendo un ejercicio de X1, de paradigma X1, es un ejercicio de estabilización de la mirada, pero también está moviendo la cabeza, por lo cual, como dice Medbrun, en el año 2019, es uno de sus artículos, él dice que probablemente la habitación ocurra también por los movimientos de la cabeza. Quizás los pacientes al inicio comienzan con movimientos un poco más lentos y luego van aumentando su velocidad a medida que también se van habituando y a medida que se va adaptando el sistema de la estabilización de la mirada. Bueno, hasta acá vimos lo que es sencilla el movimiento. Pasemos al segunda parte, como les había comentado al principio, que es el vértigo visual. Vamos al vértigo visual, que es mareo inducido visualmente. Sabemos que el vértigo visual es un desorden que el paciente reporte como un disconfort, como una inestabilidad postural, como una exacerbación de sus síntomas cuando está en ambientes que visualmente lo desorienta al paciente. Son ambientes visualmente confusos. Por ejemplo, los supermercados, los pasillos de supermercados. Estos síntomas comúnmente se refieren, los síntomas que comúnmente se refieren como vértigo visual, en realidad son como space and motion discomfort o visual vestibular mismatch, que también pueden incluir mareos, sensación de cabeza liviana, inestabilidad, desorientación. Pero que realmente no tienen un vértigo rotacional puro o verdadero estos pacientes. Por lo cual, realmente a mí me gusta mucho más llamar mareo visual que vértigo visual, pero que en la literatura todavía se sigue usando mucho el visual vértigo. Entonces, el mareo visual o el vértigo visual es una respuesta inapropiada. Al ver un ambiente en movimiento, o sea, si yo estoy parado y veo un ambiente en movimiento, como por ejemplo el tránsito, eso a mí me genera un conflicto y eso me va a incrementar o va a hacer aparecer síntomas, como por ejemplo mareo o inestabilidad frente a esa situación. Bien, que se puede ver tanto para una lesión específicamente en el sistema vestibular, una lesión orgánica, pero también se ven disórdenes o alteraciones funcionales. ¿Verdad? Ahora, la causa y el mecanismo del vértigo visual todavía sigue siendo materia de investigación y todavía se mantiene incierta en su causa y en sus mecanismos. Bien, ahora, el mareo visual no es una enfermedad, no es una patología, sino que es un síntoma que acompaña o puede estar presente en cualquier desorden vestibular, sea periférico o central. Particularmente lo vemos en los pacientes con migraña vestibular, los pacientes con síndrome postconcusión cerebral y también en los pacientes con 3PD, ¿no? El mareo postural actual persistente. Bien, de última clasificación hace muy pocos años que se incorporó dentro de la lista de enfermedades o de problemas. Ahora, con respecto a lo periférico y a los pacientes que nosotros también tenemos y sabemos que los pacientes con neuronita y vestibular son candidatos a la rehabilitación vestibular, bien, lo que observamos es que luego una lesión, un insulto, una lesión o un desorden en el nervio vestibular, en este caso del lado izquierdo, ¿no? Una neuronita y vestibular izquierda como todos conocemos, bien, el paciente tiene posibilidades de compensar esta falta de información que viene del lado izquierdo a través de lo visual, de lo vestibular, del lado contrario, si hay algo remanente de sí mismo lado y a través del sistema somatosensual pero perceptivo. O sea, todos los sistemas ayudan o colaboran en la compensación. Pero hay un grupo de pacientes que se van a van a depender específicamente de la información visual y todo lo van a poner en el sistema visual, bien, entonces esto va a generar una dependencia visual y básicamente esto puede generar problemas. Uno de ellos, obviamente, es el vértigo visual o el mareo visual. Entonces, Causing, en el 2014, publicó un artículo donde habla sobre la dependencia visual en los pacientes con neuronitis luego de la neuronitis vestibular y encontró que había una asociación entre la dependencia visual y altos niveles de síntomas vestibulares que persistían luego de la neuronitis vestibular, bien, y esto obviamente está caracterizado a que había, digamos, una dependencia de la información visual, bien, y que obviamente, ¿para qué? Para orientarnos en el espacio, o sea, para mantenernos y orientarnos al espacio, el paciente usaba todo el sistema visual bien, y que eso se veía que los pacientes, esa característica se veía en los pacientes que habían compensado pobremente su neuronitis vestibular. Estos hallazgos son importantes porque impactan directamente en la clínica porque tenemos que estar alertas de aquellos pacientes que hacen que tuvieron una neuronitis vestibular porque un gran porcentaje de esos pacientes pueden llevar a hacer una dependencia visual. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué tipo de ejercicio vamos a hacer y en caso de detectar que el paciente esté ingresando haciendo un dependiente visual es instaurar los tratamientos y la rehabilitación para este tipo de pacientes con dependencia visual, obviamente reduciendo la dependencia visual, por eso vamos a reducir el síntoma de mareo visual. Los disparadores específicamente del mareo visual son aquellas situaciones o ambientes o nuestro alrededor que se mueve, bien como en el tránsito, los lugares muy concurridos de personas, las luces, pueden ser luces de los discos, pueden ser las luces de los autos de policía, ambulancias y bomberos, puede ser viendo una película, las películas de persecución de autos que es muy común, bien el shopping mall, los teatros que básicamente tienen que ver con la cantidad de gente que hay en esos lugares y la cantidad de información visual y también el uso de computadoras y pantallas y teléfonos que hoy en esta época de pandemia se ha incrementado mucho por lo cual los pacientes pueden tener mucho más síntomas de mareo visual en esta época. Una forma que nosotros evaluamos y encontramos fue a través del Visual Vergonal Scale que lo publica en el año 2011 la doctora Elizabeth Dannenbaum que es Elizabeth Dannenbaum, una fisioterapeuta de Canadá y nosotros este año publicamos la adaptación cultural y traducción y adaptación cultural para la población argentina. Bien, entonces son nueve escalas visuales análogas con nueve situaciones conflictivas visuales y el paciente tiene que marcar la intensidad de mareo que le provoca acá estas situaciones. Bien, ahora, esto obviamente sabemos que debe ser validado si básicamente estamos próximos a publicar la validación en pacientes vestibulares de nuestra escala, de nuestra adaptación argentina de esta escala. Bien, llegando al tratamiento obviamente la rehabilitación vestibular es una de las opciones para estos tipos de pacientes y lo que vamos a hacer es promover la desensibilización y incrementar la tolerancia a los estímulos visuales puntualmente y a las situaciones donde haya un conflicto viso-vestibular. Bien, la incorporación de estimulación optoquinética y realidad virtual debería ser usada o incorporada con precaución, pero sí está indicada en este grupo de pacientes, ojo con aquellos pacientes con migraña vestibular o con síndrome de postconcusión cerebral, en qué momento o hay que estar muy atento a ver cómo responden a ese tipo de... Porque muchas veces muchos pacientes migrañosos pueden disparar su migraña por esta estimulación optoquinética, entonces mucho cuidado. Ahora, los pacientes con 3PD en general se deben adicionar a este tipo de rehabilitación vestibular, más la estimulación optoquinética, realidad virtual, adicionar el counseling, la psicoterapia, los psicofármacos, la psicofarmacología, como los antidepresivos, como dice la literatura, que también ayudan a que los pacientes mejoren. Bien, voy a utilizar este artículo científico porque básicamente es lo que nosotros en nuestra clínica trabajamos a los pacientes con estimulación optoquinética basados en este artículo, que yo recomiendo que puedan leerlo. Básicamente, lo que hizo Mauricio Zapablo, que es una fisioterapeuta, terapista físico de Grecia, pero que hace muchos años que está en Londres en el equipo del doctor Bronstein y ha publicado mucho sobre estimulación optoquinética y mareo visual, por lo cual me parece importante poder destacarlo. Ella armó tres grupos de pacientes, 20 pacientes en cada grupo y básicamente a los primeros dos se les hizo un plan de rehabilitación a uno que es el OKF, se le dio estimulación optoquinética a través de lo que ella ha conocido como high-tech, con equipamientos que solamente podían estar en el consultorio en la clínica y no en el domicilio del paciente. Bien, y la OKS, que es el segundo grupo, que es este grupo, recibió un DVD, como ven acá, que podían proyectar en la televisión de su casa. Bien, ambos grupos, OKF y OKS, los primeros dos grupos tuvieron supervisión semanal, o sea que los pacientes una vez por semana iban a la clínica. En cambio, y si eran supervisados, en cambio, el grupo OKU, que es el último grupo, solo recibió una evaluación y solamente recibió el dividido y que en dos semanas, perdón, en dos meses, o sea, ocho semanas, tenían que volver a la clínica. Como ustedes pueden observar, solo menos de la mitad de los pacientes volvieron, por lo cual esto, digamos, remarca la importancia de la supervisión en la rehabilitación vestibular, por lo menos una vez por semana. Bien, entonces acá yo les dejo a ustedes, en modo de resumen, lo que pasó con el grupo OKF y OKS, qué es lo que hacían, qué hacían con el grupo OKU, que solamente iba a ser a su domicilio. Bien, el tratamiento voy a solamente poner los de DVD, que es lo que más me interesa, porque son los que más usamos nosotros, lo que se lleva el paciente a la casa. Ellos hicieron 13 sesiones, 2 minutos cada ejercicio de estimulación optoquinética, no más de eso. Bien, y este, digamos, lo que era el tambor optocinético, lo que giraba, lo podían poner en forma vertical o en forma horizontal también. Bien, y eran divididos en principiantes, intermedios y avanzados según los síntomas del paciente. Entonces, los pacientes tenían que mirar el, digamos, el disco, en el centro del disco, en caso que usaban la estimulación de disco o directamente miraban hacia adelante, ¿no? A un metro o medio metro de distancia de la pantalla y lo que se le pedía a los pacientes, no a los principiantes, sino a los intermedios que en algún momento empiecen a incorporar el movimiento de cabeza en forma horizontal 10 veces y 10 veces en forma vertical mientras estaba la estimulación optoquinética. Y al grupo de avanzados no solamente le incorporaban el movimiento de cabeza derecha y arriba, abajo, sino también los hacían caminar hacia adelante y hacia abajo acercándose y alejándose de la pantalla del televisor. Obviamente, cuanto más grande es el televisor, mucho mejor. Bien, y más adelante podían hacerlos caminar en tándem, ¿no? Un pie delante del otro. Los ejercicios entonces no tenían que estar más de dos minutos y obviamente se los hacía descansar entre ejercicio y ejercicio mínimamente un minuto. Aquellos pacientes que no toleraban un minuto, no llegaban al minuto, eran clasificados como pacientes moderados o severos, por lo cual tenían que reducir la exposición. Bien, y obviamente no se pasaba a otro ejercicio hasta que los síntomas que había generado el primer ejercicio para pasar al segundo habían disminuidos o eran nulos. Bien, y si el paciente cuando estaba frente a la estimulación no le generaba síntomas tenían que ser progresados a un nivel más, más, con mayor dificultad. Bien, en este caso acá nosotros podemos observar una aplicación que nosotros hicimos hace unos años que se llama Virtual OKN que ustedes pueden bajar en, digamos, por las aplicaciones en los celulares que ustedes ahí ven el Google Play y el App Store, bien, que ustedes pueden bajar y acá pueden, está en español lamentablemente y, pero estamos tratando de hacer la versión en inglés, la velocidad, si es izquierda o derecha, la forma de las caritas que ustedes quieren pasar como el tren optokinético, el tamaño de estas caritas y además el tiempo de exposición. Esto, por supuesto, lo que se coloca, digamos, esto se puede observar en un lente de realidad virtual donde se incorpora el celular dentro, bien, ustedes como observan acá, entonces el paciente esto lo puede llevar a su casa, se lo puede comprar, realmente es bajo costo, pone su celular, obviamente necesitamos que el paciente tenga un smartphone que sea compatible con esta aplicación y se le da un entrenamiento en casa, o sea que básicamente la modificación que hicimos con el trabajo de Mauricio Zapablo fue incorporar este tipo de herramientas más virtuales, pero ojo, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que saber si el paciente para usar este tipo de máscaras no tiene un déficit de convergencia, entonces no recomendamos que aquellos pacientes que tengan déficit de convergencia incorporar este tipo de herramientas y no usan más las pantallas como Mauricio Zapablo a un metro de distancia, por ejemplo, y estimularlo de esa manera mientras trabajamos la convergencia y ayudamos a que puede que el día de mañana podamos trabajar con lentes de realidad virtual, bien, entonces hay que ver esta situación y usamos generalmente la evaluación clínica que es el NPC, el promedio de tres intentos donde el paciente tiene que marcar cuando se le acerca a una lapicera, cuando se ve doble, no borroso, doble, se duplica la imagen, ahí medimos la distancia entre la punta de la nariz y el objeto, si es menor a cinco centímetros es normal que el paciente vea doble ahí, pero más de cinco centímetros sería un déficit de convergencia, podemos incorporar este tipo de pacientes, por ejemplo, pantallas grandes utilizando la Width Fit, por ejemplo, la Xbox, juegos que pueden al paciente generar estimulaciones visuales, simuladores de autos y bueno, y esto ojo con la realidad virtual con los pacientes con déficit de convergencia, bien, también podemos usar este tipo de estimulación muy económica, bases con luces que se mueven para generar un entorno confuso y hacer ejercicios de equilibrio estático, dinámico, hasta con movimientos de cabeza, bien, también lo podemos hacer entonces como dijimos, como lo planteaba Mauro Zapablo en su estudio, estimulación optokinética a través de pantallas más grandes y el paciente esté más alejado, puede estar más cerca como esta o más alejado, bien, ahora, mensajes para ir tomando nota, digamos, en todo esto, bien, hay un cambio que se está generando obviamente entre lo que el método de que nosotros usamos los ejercicios puntualmente con hoja y papel a la incorporación de herramientas tecnológicas como el uso de la red virtual, estos cascos, el celular, las pantallas, bien, que uno va incorporando luces dentro del programa de rehabilitación, obviamente esto necesita de mayores estudios para poder ver si son costos oportunos, entonces, todas estas cosas que hay que evaluar y obviamente necesita un cambio conductual tanto no solamente del paciente sino también de todos nosotros. La adherencia es un factor significativo en la recuperación de los resultados en la rehabilitación vestibular, esto es importante, entonces hay que buscar ejercicios y tecnología que el paciente pueda hacer y no llegar a la frustración. Y ahora, lo que no tenemos es puntualmente los principios FIT, bien, los principios FIT que sería puntualmente la frecuencia, la intensidad, el tipo de ejercicios y el tiempo que tiene que hacerlo todavía hoy se mantiene digamos sin un nivel de evidencia alto, básicamente las recomendaciones de opinión de experto, por lo cual todavía no sabemos bien cuánto es el tiempo necesario para hacer estos ejercicios y dos veces por semana, tres veces por semana, cuatro, todavía eso está realmente como material para estudiar, ¿sí? Para investigar. Entonces, en pocas palabras y para ir terminando, la sensibilidad en movimiento y el vértigo visual son comunes en pacientes con alteraciones vestibulares, bien. El entrenamiento de habituación básicamente lo que hace es digamos hacer que el paciente digamos se estimule, haga movimientos del cuerpo y también o imágenes que nosotros le vamos a presentar al paciente para reducir sus síntomas, bien. Pero es importante que este entrenamiento está justificado puntualmente en estos pacientes que tienen sensibilidad en movimiento y mareo inducido visualmente, sino no es necesario incorporarlos en todos los pacientes, bien, como una rutina y obviamente la habituación es definida como una reducción de la respuesta a un movimiento repetido, sea del propio paciente o sea del ambiente. Los ejercicios de habituación entonces fueron exitosos desde el primer momento, o sea, desde el año de la década del 40 que los pacientes se empezaron a mover después de un desorden vestibular tanto central como periférico y eso ayudó a los pacientes a estar mejor, bien. Digamos, la intervención que uno hace con este tipo de pacientes es utilizar movimientos del cuerpo y escenas visuales confusas, ¿no? Y hay que identificarlas para poder saber cuáles son las que más le molestan a los pacientes, cuáles eran síntomas para elegirlos dentro del plan de tratamiento. Ahora, en base a todos los conocimientos que nosotros tenemos hasta ahora, sabemos que no podemos tratar a los pacientes solo con un programa de habituación, por eso hoy nadie o debiera tratar a los pacientes solo con los ejercicios de Kau-Francuzzi o con los ejercicios de Norré, bien, sino que debería incorporar otro tipo de herramientas que hoy ya sabemos que tienen que ver con los ejercicios de estabilización de la mirada, por ejemplo. Entonces, hay que incorporar, por lo cual ese es un poco el último mensaje que quiero dar, es que los ejercicios de habituación son un pool de ejercicios entre un programa de rehabilitación no son los únicos que van a estar en un programa de habituación. Bueno, quiero darles muchas gracias por estar ahí, por escuchar y por terminar la conferencia, así que bueno, saludos y espero que disfruten de este encuentro internacional. Saludos desde Buenos Aires, Argentina.